Hace más de 20 años que J.K. Rowling hechizó al mundo entero con las aventuras de Harry Potter, un joven mago que atraviesa por un sinfín de situaciones que lo ayudan a descubrir su propósito en el mundo mágico. Y es que a pesar de que ya ha pasado un buen tiempo desde que se estrenó su última película, miles de fanáticos continúan disfrutando de este universo y sumergiendo en él a nuevas generaciones. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu película favorita mientras te enseñamos 9 curiosidades sobre Harry Potter que quizás no conocías. Número 9. Ante los ojos de los moguls, Hogwarts, solos en Castillo en Ruins. Hogwarts es sin duda alguna uno de los lugares al que cualquier persona quisiera ir, pero para mala suerte de muchos es imposible realizar una visita, al menos en el mundo mágico de Harry Potter. Todo el edificio se esconde atrás de un poderoso hechizo, por lo que si un humano sin magia decide ir al lugar, solo encontrará ruinas y un enorme cartel con la frase ¡Aléjete! Ruinas peligrosas. Número 8. Halloween es tal vez el día más terrorífico en la saga de Harry Potter. Aunque para muchos esta fecha es una de las más divertidas del año, un par de trágicos acontecimientos tuvieron lugar durante esta celebración. James y Lily Potter fueron asesinados un 31 de octubre a manos del Lord Voldemort. Nick, casi decapitado, también fue asesinado en esta fecha, pero en un año diferente. El ataque del troll en Hogwarts, por culpa del profesor Quirrell, también se llevó a cabo durante la celebración de Halloween. La primera petrificación durante la Cámara Secreta, a manos del basilisco de Salazar Slytherin, también ocurrió en esta fecha. Sirius Black rompiendo el cuadro de la señora gorda, y por supuesto la elección de Harry Potter como cuarto campeón del Torneo de los Tres Magos, ocurrió en esta misma fecha. Número 7. Los venentores representan la depresión que padeció J.K. Rowling. La separación con su pareja, la incertidumbre de no encontrar trabajo en lo que ella realmente quería, y la muerte de su madre, fueron los responsables de que J.K. Rowling cayera en depresión y forjara el nacimiento de los dementores. Por esta razón, estas criaturas se muestran oscuras y absorbiendo la vida de quienes se cruzan en sus caminos. Número 6. El universo mágico va más allá de la saga Harry Potter. Además de la saga Harry Potter, J.K. Rowling escribió tres títulos complementarios con fines benéficos. Se trata de Quidditch a través de los tiempos, animales fantásticos y dónde encontrarlos, y los cuentos de Víder el Vardo. Número 5. Un viaje en tren fue el responsable de una mágica historia. A J.K. Rowling le llegó la inspiración para escribir su primer libro de Harry Potter en el año 1990, durante un viaje en tren que partía desde Manchester a Londres. Número 4. Harry Potter tuvo su primera escoba voladora un día como hoy. El 20 de septiembre de 1991, Harry Potter recibe su primera escoba, nada más y nada menos que una Nimbus 2000. El regalo fue hecho por la profesora McGonagall para felicitarlo por su ingreso al equipo de Quidditch. Logró que, por supuesto, ella impulsó. Número 3. Cedric Diggory no fue asesinado a manos de Voldemort. Aunque Harry y Dumbledore dicen que Voldemort había sido quien asesinó a Cedric, en realidad fue Peter Pettigrew bajo las órdenes de Voldemort quien lo mató. Pues en el momento en el que esto sucede, Voldemort aún se encontraba débil. Número 2. El misterio del horro cruz perdido. Según se lee en los libros, además de Voldemort, solo hay otro mago que fue capaz de crear un horro cruz. Se trata de Epo de Fool y su collar de Ópalo. Aunque su nombre no es mencionado en las películas, el objeto sí fue utilizado por Draco Milford para intentar asesinar a Dumbledore. Número 1. La muerte siempre fue el mayor nieto de Voldemort. Uno de los mayores deseos de Voldemort era adquirir la inmortalidad, razón por la cual se le ve en la primera entrega luchar para conseguir la piedra filosofal. Además, recurrió a los siete horro cruxes para que no fuera nada fácil acabar con su vida. De esta manera, si Voldemort se topara con un Bogart, encarnaría a su propio cadáver, ya que la muerte siempre fue su mayor temor. ¿Cuántos de estos datos conocías? Cuéntanos en los comentarios, yo personalmente te estaré leyendo. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele. ¡Gracias!